Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor manifestó que los aumentos de reclamo por consumo de energía eléctrica y otros servicios han aumentado contra Disnorte Disur. A la fecha ha recepcionado alrededor de 275 casos. Hay que ver que no solamente es por consumo, sino por diferentes servicios que brinda la empresa distribuidora y está por cumplirle a los consumidores y usuarios de este rubro importante para el país y los hogares nicaragüenses. Lo que sea es reclamo, lo normal, por consumo excesivo de energía eléctrica, por falta de disposición de la empresa de instalar los nuevos equipos de medición, otro porque no llevan una lectura consecutiva de los medidores de energía eléctrica, inclusive también por aquellos reclamos porque la cometida que viene de la red de distribución hacia los medidores o la vivienda están con fallas técnicas, flojedad por el tiempo, la humedad. Esto ha hecho que más de 25% de estos reclamos de 1.200.000 usuarios le estén reclamando a la empresa distribuidora Disnorte Disur. Pretendemos que para el final de año llegaríamos por lo menos a unos 310 reclamos por diferentes tipos de reclamos que hacen los consumidores y usuarios y acompañamientos que le hacemos desde consultoría, gestor al consumidor, el acompañamiento, la asesoría, las consejerías que les damos. Y esto incrementa y pretende incrementar porque aún siguen trabajando muchos nicaragüenses desde sus hogares como PYME o como de forma independiente. Hay otro problema que la empresa te está acomodando algunos kilowatts por excesivo para el próximo mes. ¿Qué tienes que hacer? Ajustar un poco más tu consumo y de esta manera te obligan a que prácticamente tomes medidas de ahorro en los diferentes hogares. Arriola recomendó una revisión exhaustiva del sistema eléctrico en los hogares para evitar estos tipos de situación. Pero hay que tener una visión clara de algo de los problemas energéticos. El corazón del sistema eléctrico son los sistemas eléctricos, valga la redundancia. Porque si las personas no han mejorado sus sistemas eléctricos e implementaron otros rubros como el consumo de la refrigeradora, los freezers, porque tienen ventas ahora, esto hace que se dispare también el consumo eléctrico. La falta de mantenimiento. Antes de abrir una venta en una casa que se está dando muy continuamente, debe de haber también una revisión exhaustiva de los sistemas eléctricos de los hogares, que es el corazón del consumo de la energía eléctrica en cada hogar nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.